Los mexicanos cobraron revancha de Donald Trump, por lo menos en Arizona. Los mexicanos fueron un factor decisivo para que Joe Biden esté a la cabeza del conteo de votos y esté a punto de arrebatarle a nombre de los demócratas ese estado a los republicanos. Un bastión histórico de los republicanos. Y esto complicaría muchísimo las posibilidades de reelección de Donald Trump. Pero fueron, fueron los mexicanos. Los detalles están ahí en el inicio del canal. Gracias por toda su confianza. Los mexicanos traían una deuda pendiente con Donald Trump. Independientemente de los llamados, de las posiciones que haya ocurrido en las últimas semanas, Trump siempre tuvo algo en contra de los mexicanos. Sí, si bien en toda la frontera, en muchísimas localidades, se dio un voto a favor de Donald Trump, hay una peculiaridad que ocurrió en Arizona, donde se le complicó muchísimo a Donald Trump su reelección. Hubo dos factores. El primero, Trump trató muy mal la memoria de John McCain, un héroe, una persona muy respetada y muy querida en los Estados Unidos. Un ícono republicano, un ícono estadounidense. Y la viuda de John McCain hizo campaña en contra de Donald Trump. Fue un factor fundamental en este sentido, en este estado, que los republicanos siempre han ganado. Tenía un buen rato ya. Bill Clinton fue el último que lo ganó. Y el otro factor fundamental en esta situación fueron los mexicanos. Los mexicanos que están en Arizona. Una buena parte se decantó por los demócratas. Aquí lo veremos. El conteo no ha terminado. Faltan todavía, ojo con esto, varios... Todavía le queda carnita, como se dice al asunto. Ojo con esto, porque están haciendo falta todavía por contar alrededor de 470 mil votos. ¿Todavía es posible que se dé vuelta esto? Sí, puede ocurrir. Pero la gran mayoría de los que entienden el tema dicen que va a ser bastante difícil. Sería algo heroico para Donald Trump que cambiara a Arizona. Pero es algo que puede pasar. O sea, francamente todavía puede pasar. 470 mil votos están por contarse. Y se espera que muchos de ellos sean para Donald Trump. Pero, ¿qué ocurrió mientras tanto? ¿Qué es lo que tiene en aprietos precisamente a Donald Trump? Pues es lo que hicieron los mexicanos. La presencia de los mexicanos es lo que se estaba reportando en varios medios en las últimas horas. Vamos a ver los detalles como los votantes méxico-americanos ayudaron a que Arizona se volviera azul. La encuesta de la AP, Bocas, estaba diciendo precisamente lo que es lo que la AP, que es con lo que basa sus proyecciones, que en general los latinos constituyeron el 23.6% de los votantes elegibles en Arizona y un tercio de los residentes en el condado de Maricopa, que representa el 60% del voto en Arizona, son latinos o hispanos. Los mexicanos constituyeron la gran mayoría de ese grupo demográfico electoral, es lo que encontraba la AP. El 66% votó por Biden en comparación con 33% del presidente Donald Trump. Fue una gran dos tercios, se fueron con Biden y un tercio se fue con Donald Trump. Eso es lo que estaba ocurriendo en el caso de los mexicanos, ojo con esto que están allá los mexicanos. El apoyo a los dos candidatos estuvo casi dividido por el contrario entre los votantes blancos, 47 a 51. Trump hizo campaña en Arizona esta primavera para destacar sus políticas de inmigración y particularmente su historial en la frontera con México, donde el muro fronterizo se ha materializado principalmente con cercas y cientos de millas de barrera recién construida. Los votantes encuestados por AP se dividieron 49 a 50 en apoyo a la construcción del muro, pero dos tercios dijeron que creían que a la mayoría de los migrantes que viven en Estados Unidos, que no tienen papeles, se les debería ofrecer la oportunidad de solicitar un estatus legal. El 67% de los encuestados votaron por Biden. El factor migratorio tuvo un factor muy importante. Otra cosa que tuvo un factor muy importante fue cómo atendieron durante la pandemia. Las preocupaciones se reflejan en los datos de la encuesta de AP. El 59% de los votantes dijeron que creían que era más importante para el gobierno federal priorizar la limitación de la propagación de la pandemia, incluso si se dañaba la economía. Y el 79% de estos votantes apoyaron a Biden. Así que la preocupación de los mexicanos tuvo que ver mucho con el manejo de la pandemia y con el trato migratorio. Pero estos datos estaban reflejando que más del 60, casi 70% de los mexicanos se fueron del lado de Biden en Arizona. Esto es muy importante. Ha habido también, ojo, porque se ha dicho que los latinos apoyaron mucho a Trump, pero los latinos en Florida, que tienen otras preocupaciones, el tema cubano, el tema venezolano, allá sí, pero incluso también hubo mucha presencia, siempre ha habido en otros, está California, etcétera, con los demócratas. Biden se llevó mucho a lo largo, también por ejemplo, de la frontera de Texas. En general, en toda la frontera, en muchas comunidades, pues estaba llevando Biden todo. En fin, el punto es que no puedes hablar de voto latino en términos de que todos con Trump, todos con Biden. Lo que ocurrió en Arizona tiene complicadísimo a Donald Trump. Esa es la realidad. Este, varios medios lo reportan, por ejemplo, el país estaba diciendo exactamente lo mismo. La movilización latina tiene que ver con los trabajadores, que, bueno, en el caso, porque ellos dicen latinos, pero en realidad son mexicanos. Tiene que ver con los trabajadores y cómo afectó la pandemia, ¿no? Este vuelco en Arizona, Phoenix, que es la ciudad que más ha crecido en todo el país en la última década, se estaba expandiendo por varios residenciales. Hay casi medio millón de nuevos votantes que se mudaron a Arizona desde 2016. Muchos de ellos vienen de California, Illinois o Colorado, buscando buen tiempo, casas baratas y bajos impuestos. Estos votantes venían, y bueno, también es sofante de lo que tiene que ver con lo que ocurrió en Arizona. La pandemia, la falta de atención, muchísimos se vieron afectados. Y pues ya sabemos que Trump, pues no era un tema que le preocupara muchísimo en estos momentos. Y en el caso de Arizona todavía no está definido, insisto, esto es importante tenerlo claro. Por ejemplo, la campaña de Trump estaba muy molesta con la cadena Fox, porque Fox, basándose en sus datos y también siguiendo a la AP, proyectaron que pase lo que pase, incluso cuando se contaran estos 470 mil votos, acabará en manos demócratas. Es muy distinto a lo que estaba diciendo el New York Times. El New York Times no ha declarado quién gana Arizona, precisamente porque decía, estas son nuestras razones. Este editorial se publica el 5 de noviembre, la tarde de este jueves. Ellos decían que la AP y Fox ya declararon a Biden en Arizona. Times no lo ha hecho. ¿Cuál es la razón? Ellos creían que no había suficientes datos sólidos. Incluso, no solo ellos, por ejemplo, CNN, NBC, ABC, CBS, Reuters, no han declarado Arizona. Esto es muy importante decirlo. Lo que estamos diciendo aquí es que los mexicanos le complicaron mucho a Trump y podría acabar siendo un factor por el cual perdería, pero no quiere decir que ya es un hecho. El último conteo en Arizona incluye boletas en tres categorías. Boletas que llegaron por correo, boletas por correo que se dejaron en los centros de votación y boletas provisionales. Por lo general, los tres se inclinan hacia el Partido Demócrata, pero este año no está tan claro. Arizona es un estado con muchos votantes ausentes permanentes que reciben automáticamente boletas de ausentes por correo. Los republicanos registrados superaron a los demócratas entre estos votantes. Es lo que decía parte de la AP. Hasta ahora, Trump de hecho ha ganado las boletas por correo en Arizona. En los resultados publicados el miércoles por la noche, ganó los votos por 23 puntos. Como resultado, ha cerrado su déficit a 2.4 puntos en el estado, o sea, unos 69 mil votos menos de Biden, quedando quizás por contar unos 400 mil votos. Si quedan 400 mil votos, Trump tendría que ganar el voto restante por unos 17 puntos. Su ventaja en los resultados republicanos el miércoles por la noche ciertamente mantiene esa posibilidad viva y por lo tanto todavía, decía el New York Times, no somos capaces de proyectar un ganador. El Times estaba diciendo, todavía es posible que pase, que Trump obtenga lo que necesita. La diferencia de en estos 400 mil votos que se van a contar, que la diferencia respecto de Biden sea muy amplia, también está la posibilidad de que van a contarse todavía votos que son muy republicanos. Pero vaya, vaya situación en la que lo metieron los mexicanos a Donald Trump en Arizona. Estamos al pendiente. Gracias por ver este video. Gracias por estar en el canal.